280 peregrinos de la diócesis de San Isidro del General, vecinos de la zona de Los Santos y la zona sur del país, emprenderán su viaje hacia Panamá el próximo domingo. Por esa razón aquí en Televisora del Sur Canal 14 tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de ellos para que nos cuenten cómo se están preparando y la experiencia precisamente en este viaje, la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá 2019. En primera instancia les vamos a contar la historia de José Francisco Muñoz. Tiene 24 años y es vecino de San Vito de Cotobrús. Esta es la segunda oportunidad que él podrá disfrutar de una Jornada Mundial de la Juventud porque hace tres años estuvo en Cacrovia. Escuchemos su historia. Bueno, fue hace tres años en Cacrovia. Fue algo demasiado, demasiado carga, algo que llenó muchísimo para mí. Fue una experiencia increíble que haber recibido la noticia después de que era en Panamá fue algo increíble. Ahí uno se llena mucho de una experiencia de fe que de verdad lo hace a uno crecer en eso, en la fe. Y ahora recibir esa noticia de que fue en Panamá y ahora estarnos preparando y todo lo demás es muy bonito porque uno siente que ahí vamos a recibir nuevamente a Dios y tener en cuenta que vienen ese montón de jóvenes y todo es muy, muy bonito. Ahora nos preparamos de una manera muy, muy increíble teniendo en cuenta de que Jesús va a estar ahí para nosotros de primero. Bueno, a diferencia de hace tres años ahora, ¿cómo lo ves? Bueno, la diferencia ahora como era tan largo y todo, ¿verdad? Allá el idioma y todo, ¿verdad? Que era tan diferente. Ahora aquí es una experiencia que es completamente distinta porque ahora es más Centroamérica, más todos esos países en español y todo, ¿verdad? También les vamos a contar la historia de don Ronald Arias, él es vecino del volcán de Buenos Aires de Punta Arenas. En el año 1993 en Denver, Colorado, tuvo la oportunidad de disfrutar de una visita a Papal. En esa oportunidad viajará junto a su esposa hasta Panamá también para unirse a esta gran celebración. Emocionante, emocionante. O sea, realmente lo que he hecho es pedir a Dios que me ayude, que nos dé la fuerza y que podamos vivir al máximo toda esta experiencia que desde ya la estamos viviendo. O sea, desde hace días más bien ya pues venimos con toda esa alegría y todo lo que está viviendo la diócesis y la parroquia, nosotros personalmente. Y es prepararnos para dejar al Señor que realmente entre nuestros corazones y nos... Muy interesante porque siempre se habla jornada mundial de la juventud, pero vamos cualquier persona que tenga cualquier edad. Yo creo que el espíritu joven se lleva por dentro, aunque tal vez la piel no lo diga, pero efectivamente sí, el espíritu joven está muy dentro de nosotros. Estefany Prendas es una joven vecina también de San Vito de Cotobrus. Es la primera experiencia que ella tendrá en una jornada, ella nos cuenta. Personalmente es mi primera experiencia, ¿verdad? Con mucho trabajo, ¿verdad? Tanto mi persona como los demás chicos. Yo sé que muchos han trabajado, se han organizado de distintas maneras, algunos hemos hecho rifas, algunos ventas de tamales, ventas de distintas cosas, ¿verdad? Para recaudar los fondos para lo que es la Jornada Mundial de la Juventud. Y bueno, personalmente sí es mi primera experiencia y muy emocionada, ¿verdad? Con todo esto. Me imagino que la facilidad de Panamá, también el tema económico, ayuda muchísimo a que más jóvenes de Costa Rica puedan ir. Claro, de verdad, yo creo que esto es una gran oportunidad para todos los jóvenes de Costa Rica, porque como usted bien lo menciona, estamos muy cerca y obviamente sí hay gastos, pero no se puede comparar quizás con lo de los jóvenes de otros países, ¿verdad? Que el gasto es más. Entonces, no deja de ser muy cómodo, ¿verdad? Porque sí es cómodo, pero también lleva su trabajo. Y yo siento que esto sí ha ayudado bastante a que varios jóvenes podamos ir. Darío Marín es profesor del Colegio de la Asunción en Pérez Ceredón. Él, junto a una hermana, están coordinando un viaje de un grupo de estudiantes a la Jornada Mundial de la Juventud. Forman parte del denominado Grupo Misionero, que se trabaja desde el año 2010 en diferentes actividades. Escuchemos. Trabajamos con diferentes actividades de apoyo a la comunidad, obras de bien social y demás. Y esta oportunidad, pues como una evidencia de fe, nos organizamos también para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Cuántos muchachos van? ¿Cuántas mujeres hombres? En este momento llevamos a ocho jóvenes de noveno y décimo año. Una religiosa que nos acompaña, que es la superiora de las Oblatas y mi persona. ¿Es la primera vez que hacen este tipo de organización para ir a una Jornada Mundial de la Juventud? Me imagino que por la cercanía. Sí, para ir a la jornada es la primera vez. Hemos participado en otras actividades religiosas, pero dentro del cantón. Hemos hecho misión también en Nicaragua y Panamá, pero hasta ahora en lo que es ya Jornada Mundial por la Cercanía, sí lo vamos a hacer. Y Fabián Molina es vecino de Santa María de Dota. En este cantón de la zona de Los Santos, aproximadamente 30 jóvenes estarán participando de la jornada. Ellos también tuvieron la oportunidad de participar en un programa de nuestros colegas del canal Alta Visión. Escuchemos. Hemos estado un año de preparación, en constantes reuniones, en constante encontrarnos también con la oración para organizar todo esto. Primero para recibir a los peregrinos que van hacia la zona de Los Santos y también para prepararnos nosotros para el encuentro con Jesucristo, que es al que nos vamos a encontrar en Panamá, en la JMJ, y en la representación del Papa Francisco. Han sido semanas de mucho trabajo, gracias a Dios hemos rendido con todo. Estamos muy contentos, estamos muy ansiosos. Nos hemos preparado con un programa que se llama Los Santos en Ruta a la JMJ, en Canal Alta Visión. Los transmitimos todas las semanas. Es una experiencia única, en realidad nunca pensé que me fueran, que fueras el presentador de un programa, pero ahí estamos, ahí estamos muy contentos. Estas son parte de las historias que se viven en los peregrinos. Muchísimas ansias para participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá a partir del próximo 21 de enero. Aquí en Televisora del Sur, Canal 14, estaremos muy pendientes, por supuesto, del desarrollo de esta actividad y la participación de estos peregrinos de la zona de Los Santos y la zona sur del país.